Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos ser por siempre feliz. Para ti bendiciones, donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Para ti bendiciones, donde quiera que estés, para ti bendiciones en esta Navidad. Feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz.